Dos hermanas Juntas para siempre Contra la vida tal como la conocemos Una noche Y tus trailers, visita mi canal Un mordisco Vámonos de aquí ¿Qué ha sido eso? Un perro grande quizás ¿Me transformé anoche? ¿Le oye a la luna? ¿Cómo te encuentras? Genial Esta es una época muy emocionante y confusa para tu hermana Los chicos, su cuerpo, intentar ser una más Ginger está hambriento ¿Crees que es guapa? Yo creo que están tramando algo Actúan como cualquier chica de suena Brigitte tiene un problema Dios mío ¿Crees que quiero volver a no ser nadie? Prácticamente no somos ni familia No moriré en esta habitación contigo ¡No voy a morir! Liz Raider, visita mi canal No puedo ver nada Ginger snaps Ginger snaps ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! Estamos cambiando美as ¿Qué es lo que hacen? ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir!